¿Cuál es la idea? Y me decía una de ellas, pelear porque mi hijo tenga una mejor vida. Es todo. Y si en el intento muero, yo quiero que al morir, él nazca y viva en Estados Unidos. Está la desesperación de las mujeres, de las madres de familia, de querer mejorar la situación. Y ahí creo que se nos puede cortar la voz, se nos hace un nudo en la garganta, pero aquí el problema es quién hace, cómo se está diseñando algo para que esto no suceda. El aumento del flujo de menores migrantes, entendiendo por esto a toda persona menor de 18 años, se relaciona con la participación activa de la mujer dentro del proceso. En la garita nos soltaron. No traemos ropa, nada, ni comida para los niños, ni leche, nada. Pues nos agarraron así, yo con pantuflas, con un pantalón así. Que nomás íbamos a la tienda, pero no sabíamos que había migra. Pues allá cuando hay migración, todos saben cuándo hay. Pues nosotros no preguntamos ni nada y salimos. Y luego nos prendieron el aire bien caliente, caliente. No aguantábamos y pues yo le dije al de migración. Pero pues no nos hacía casa. Y dijimos que los niños traían hambre, que nos traíamos nada más el cheque, que íbamos a feriar. No traíamos nada, ni un peso, nada. Pues yo le dije que nos dieran tantito chance de bajarnos a comprarles un jugo o algo, de cambiar el cheque. Pues no. Pues yo mucho coraje y venía llorando. Y pues yo les, pues ahí adentro del carro traía un aparatito para, pues yo le venía picando para que me escuchara. Y pues se enojó y se bajó y dijo que qué... Dijo una palabra fea, que qué queríamos. La mujer llega, se establece y solidifica algunas estructuras familiares mediante su incorporación al mercado laboral en el vecino país, siendo el siguiente paso la búsqueda por la reunificación familiar. Pues mira, la primera y la más conocida es que se están muriendo de hambre, y que no hay absolutamente nada de trabajo. Esa es una de las causas. Otra es que llegan niños aquí, que porque está su papá y su mamá allá, y muchos de ellos ni los conocen a los papás porque los dejaron con sus familias desde que estaban chiquitos, y van a ir a conocerlos apenas. Yo creo que son las dos principales causas. Y yo creo que las que menos se oyen, que sí debe de haber, pero es de que por algún tal trato, o porque vienen huyendo de algo, pero es lo que menos se oye. Lo más común es de que se están muriendo de hambre, tienen que cruzar. La vida efectiva, educativa y lúdica de estos niños se ve permeada por la migración, lo cual va preparándolos por una parte para disminuir el sufrimiento de las ausencias y la separación familiar, y por la otra, a socializar la idea de partir al vecino país. En el intento de cruce, los menores se ven expuestos a peligros como deshidratación, hipotermia, drogadicción, tráfico de órganos y de personas, explotación sexual y comercial. Yo defino al niño migrante, yo lo defino como un ser humano valiente, decidido, porque no es muy fácil abandonar el hogar, no más porque sí, una, dos, sin saber a ciencia cierta en lo que se va a enfrentar. Pudiéramos hablar de que el migrante adulto es valiente, sí, porque define y decide venirse, pero igual físicamente tiene una estructura para aguantar problemas, un niño no tiene esa estructura para aguantar la serie de problemas que se le van a venir. Entonces, para mí es doblemente valiente un niño y una mujer migrante. Me quise más, porque es que mi hermano tenía un carro y aprendí a manejar y me gustó manejar, por eso con ilusión de venir por acá. Me compré una casa de 2017, lo vendí a mi hermano y compré otro terreno y yo quería hacer una casa en el terreno y a comprar un carro, pero no, igual yo me quería ir, pero ya no pude pasar, porque es que el chofer en Tucson iba muy duro y lo agarró la policía, y el chofer y el coyote se escaparon y ocho personas más, y nosotros ya no pudimos escapar. No para ayudar a mis padres, que estamos pobres, no somos ricos, y si fuéramos ricos, ¿para qué voy a ir a trabajar al norte? Uno tiene que chambear y cuando uno sigue yendo a la escuela, pues ya más bien que ya no quiere uno trabajar, solo ir a la escuela. Los adolescentes, haciendo uso de las redes sociales migratorias, se abren campo dentro de este proceso. Con frecuencia se ven jóvenes que viajan solos o en grupo. Algunos de ellos ya son padres o madres de familia, y pese a su corta edad, sienten la responsabilidad de buscar ingresos que no tienen en sus comunidades de origen. Este me viene por necesidad de mi familia, que la verdad no somos pobres.